muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy estamos aquí en el nuevo naves express para enseñaros la anvil hawk esta nave según su propia descripción es un caza ligero haciendo énfasis en su armamento tiene un increíble arsenal letal y no letal haciendo de esta nave perfecta para aquellos cazarrecompensas independientes o quizás aquellos pertenecientes a la seguridad local de algún sitio bueno y que tiene de especial este caza que no tenga otro bueno para empezar su extraño diseño como ya podéis ver es un diseño diferente segundo esto que estáis viendo ahora mismo que es el lugar donde podéis encerrar a vuestra víctima cazada como cazarrecompensas para entregarla a la ley o a quien tengáis que entregarla a lo mejor es una petición de un pirata quien sabe lo encerráis aquí lo ponéis en este asiento que queda asegurado y os lo lleváis a donde tengáis que llevarlo cárcel entrega a otro a un cartel quien sabe bueno vamos a seguir hablando de esto que tiene entonces de especial esta nave aparte de bueno para empezar esto como primera nave de iteración primera nave para cazarrecompensas sus armas tiene dos armas tamaño 1 4 armas tamaño 2 y un impulso un generador de impuestos electromagnéticos de primeras puede parecer que no es demasiado dos armas de tamaño 1 y cuatro armas de tamaño 2 son muchas armas es una gran cantidad de arma bueno son seis armas así por la cara pero claro son de baja bajo nivel pero os garantizo que tiene mucho más empuje de lo que puede llegar a aparecer en un principio de hecho lo vamos a ver en breve lo que sí vamos a ver ahora mismo es cómo se entra dentro de la cabina que tiene este sistema que utilizan otras naves de anvil curioso y rápido bien pues aquí estamos en la cabina como podéis ver tiene una visibilidad aceptable además de que tienes dentro del campo de visión los cuatro las cuatro mdf las cuatro pantallas para ver los estado del estado de la nave manipularlo etcétera los diseños del interior como de costumbre sobresalientes llenos de detalles y bueno qué cosas tiene esta nave ese esa ventanita esa ventanita que tiene abajo es algo diferente que tiene esta nave que te permite bueno perseguir a alguien en tierra en cuanto a su edad podemos ver que tiene 275 metros por segundo de velocidad máxima de normal lo cual la convierte en una en una nave bastante rápida muy bueno la diferencia de lo que decía que alcanzaba en su ficha de la página web lo cual no sorprendía a todos su velocidad máxima no la podemos ver aquí pero ya os lo digo yo es de 1235 lo cual la sigue convirtiendo en una nave bastante rápida tarda algo en coger la velocidad total pero bueno como veis la ambil tiene un diseño bueno ambil hawk tiene un diseño diferente tiene un diseño raro vamos a decirlo claramente es un diseño raro pero la verdad es que a mí me gusta bastante podemos comprobar aquí las animaciones de los motores y ya que estamos aquí podemos darle una vueltecita esto y enseñaros bueno podéis ver ahí tenemos las armas que están situadas dos en la parte superior dos en la parte inferior y otras dos las de tamaño uno que están en la barriga en de lo que es la nave ya os digo son seis armas que aunque sean de tamaños relativamente pequeños de 2 y de 1 son capaces de hacer bastante daño vamos a pasar ahora a ver el tren de aterrizaje su despliegue y su recogida el tren de aterrizaje sale de las alas laterales exteriores lo cual bueno en un momento determinado si perdemos una de esas alas puede ser un problema pero así están las cosas como podéis ver la animación está bastante chula tengo que admitir que me esperaba mayor cantidad cuando vi la forma original de la nave por primera vez esperaba alguna transformación mucho más ética pero bueno no estaba para aquellos que queráis probarla ya os digo yo un pequeño detalle que es que viene el generador de impulsos electromagnético apagado así que sencillamente bueno pues nos iríamos a la zona de armas y buscaríamos el arma número 2 no el grupo 2 que es el generador de impulso electromagnético y al pulsarlo aunque no se ve ahora mismo el on pero bueno se enciende ya lo tenemos encendido para lo que necesitamos ya sabéis que para disparar un generador de impulso electromagnético necesita cierto tiempo de carga una vez lo voy a dar ahora se rellena ese porcentaje para que no sea una cosa inmediata en ese porcentaje se llena succionando energía de tu nave lo digo porque si estáis volando estáis haciendo maniobras estáis escapando estáis usando mucha energía disparando ese porcentaje podrá incluso bajar no tiene por qué subir indefinidamente hay que tener cuidado y hay que ser inteligente a la hora de usar uno de esto eso sí esto genera una gran ventaja ya que poderes llegar a desactivar las naves que están a tu alrededor bueno y ahora vamos a ver su animación de quantum travel por último la la he estado probando en combate y tengo que decir que me he llevado una grata sorpresa y es que bueno es verdad que tiene armas de tamaño 2 pero tengo que decir que la verdad es que golpean bastante de hecho ahora mismo estoy probando lo que es el setup no es la configuración original la que viene el fin y al cabo son armas de tamaño 2 con gimbal es decir de tamaño 1 más las otras dos soccer pants de tamaño 1 que son los que vienen instalados de base y es sorprendentemente poderoso la verdad me he llevado una grata sorpresa con lo que es capaz de hacer esta nave por supuesto también he probado sin un generador de impulso electromagnético y desactiva como se espera las naves en vuelo como podéis ver las deja totalmente indefensas de todas maneras como ya sabéis podéis configurar estas armas de la manera que creáis más conveniente aquí por ejemplo he sustituido los lasers de tamaño 1 por todos los repetidores láser de tamaño 2 y de tamaño 1 que he podido de manera que lo he puesto pixel en lugar de gimbal y los he usado no responde mal pero claro tener tantas armas láser te vacía la energía rápidamente aquí me había preparado una configuración de combate cercano terrible capaz de derribar a cualquiera pero si os habéis fijado cada arma está mirando para un lado diferente se ve evidentemente es un bug no he podido probar esta configuración tenía equipado las armas de distorsión y las scattergun no las escopetas para hacer un combate muy cercano pues básicamente creo que eso es todo lo que puedo decir ahora mismo de la amplia la verdad en definitiva y como resumen y opinión personal me ha llevado una grata sorpresa creo que es una nave que puede que es bastante capaz de defenderse y de dar más de una sorpresa claro si nos ponemos quizás a compararlo con con cazas potentes como el super hornet o un hornet bien armado o quizás el sabre bueno probablemente los cazas de combate con equipamiento superior sean capaces de derribarlo con cierta facilidad pero no deja de tener un frenador de impulso electromagnético lo cual puede sorprender también en mitad del combate a más de uno y se puede habrá que verlo por supuesto después cuando también esté implementada la mecánica de robos del bounty hunting de la caza recompensas lo cual bueno la verdad en general hay mucho que ver todavía pero yo estoy bastante contigo con esta vez me gusta bastante y su diseño me parece muy original y con esto terminamos chicos bueno pues espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribir si no estáis suscritos y poco más chicos nos vemos en el universo chao si no estáis suscríbete